Expresar nuestra preocupación por la falta de tracamiento de una serie de proyectos de ley, de proyectos importantes que en algunos casos llevan dos años o tres años, que han sido representados y que tienen que ver muchas veces con la educación, con la vida, con la seguridad, con el patrimonio. Bueno, yo tuve una reunión con usted, le manifesté, le llevé una lista de una serie de proyectos que en muchos casos ni siquiera se han puesto en consideración en las comisiones y que nosotros en varias ocasiones hemos hablado presidente por presidente de comisiones. Entonces, por un lado decir que el hecho de que este Parlamento, de que esta legislatura tenga mayoría de la fuerza oficialista en la mayoría de las comisiones y que estemos en tiempos preelectorales, no quiere decir que solamente funcionemos para sancionar declarativas y cuestiones, digamos, honoríficas, sino que me parece que hay temas sustantivos que hacen a las cosas importantes y que nos podemos encarar. En este sentido, quiero manifestar mi preocupación por las noticias del Ejecutivo que tuvimos a hacer en relación a la confitería Richmond y también ampliar lo que dije antes de Brujois. Nosotros no solamente hemos presentado proyectos de ley para proteger el patrimonio y mantener como bar notable la confitería Richmond o proteger a los coches de Brujois, sino que además hemos tenido que recurrir a acciones judiciales para que de alguna manera no se avance en la depredación del patrimonio. Y ayer nos encontramos, como siempre suele hacer este gobierno, con declaraciones que cuando hablan de que se va a poner en valor o se va a proteger, en realidad lo que se está haciendo es habilitar un shopping donde hoy hay un bar notable, es habilitar una juguetería donde hoy hay patrimonio histórico. Entonces, digan lo que digan los medios de comunicación afines a este gobierno de la ciudad, lo encubran bajo el título que sea, lo que están haciendo es todo lo contrario. Además, escaso favor le han hecho a la legislatura y nos han maltratado a todos nosotros con las declaraciones del Ministro de Cultura, cuando el Ministro de Cultura dice que fue extemporánea la protección patrimonial que brindó este cuerpo en su conjunto, cuando quedó claro en el fallo que dependía del Ministro de Cultura y del área de patrimonio de la ciudad para proteger y no autorizar a esos ajenos a que eso se mantenga como un bar notable. Pero como no se animó Lombardi a poner su firma, la puso el Ministerio que no tiene vergüenza en depredar la ciudad en términos patrimoniales, que es el Ministerio de Planeamiento Urbano, y que tiene esa área, la Dirección de Interpretación Urbanística y Patrimonial, que es como poner a cuidar al lobo a las vaginas. Por eso, señor Presidente, es que me preocupa fundamentalmente que no se traten los proyectos en la Comisión. Por eso le pido a las comisiones respectivas que tienen estos proyectos en tratamiento para que después no lloremos cuando los brujoas que están abajo de esas lombras plásticas terminen enmohecidos y fuera de valor, porque se trata de cuestiones de las cuales muchos de nosotros nos vamos a arrepentir, que no tienen un gran costo económico, que tal vez son cuestiones que tienen un valor simbólico, pero que realmente no sentimos que el Gobierno, que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene a su cargo el presupuesto y el mandato de proteger el patrimonio de la ciudad, creemos que está haciendo todo lo contrario. No se puede, por la especulación rentística inmobiliaria y la presión del mercado, habilitar usos que transgredan la lógica de que un bar se mantenga como bar notable. Eso no ocurriría en ninguna de las ciudades del mundo que tanto admiran o que mencionamos tanto cuando hablamos de patrimonio y de identidad, porque si ese bar termina transformado, traducido en un shopping o en una juguetería, obviamente no va a ser más la compitería Richmond que todos conocimos y que este Parlamento, con el consenso de todos los bloques, quiere proteger y manifestó esa protección en una ley de conjunto. Muchas gracias.